Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Fortnite El vídeo de hoy, pues es buscando mi primera victoria que tenga grabada Ya he ganado varias en esta temporada, está brutal A ver, a lo mejor no consigo una victoria, pero a lo mejor consigo una partida potente Quiero traerosla al canal, ya que entiendo un poquito más ya de... De cómo va esta temporada, de las armas, lo de para cubrirte, todo O sea, a ver qué videíto me sale Espero tener una buena partida, porque siempre que grabo, siempre hago partidas de mierda Cuando no grabo, hago partidas de locos Pero bueno, a ver qué tal esta partida Espero que guay, espero que sea entretenida y espero que haga bastante skills O mínimo que gane Yo lo que busco es ganar No sé dónde caer Eh, 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 venga, pisos picados Bueno, no La fortaleza A ver qué hay ahí Ya tengo... 98% del mapa desbloqueado Quitando unas minizonas que no he caído Que si eso... Luego caeré para desbloquearlo A ver si hay algo guay En la fortaleza No recuerdo haber caído ahí A lo mejor lo he desbloqueado pasando por ahí No lo recuerdo Quiero ir a pisos picados Pero de primeras no quiero caer en pisos picados Porque están los bots Entonces me van a reventar la cara Porque esa es mi suerte O sea, literalmente Eh, la gente normal Les cuesta matarme Me viene un bot Y me revienta Así de triste es mi vida Sí, definitivamente Yo aquí no he caído nunca Tal cual os digo Esto no me suena para nada Al final los bots van a estar todos aquí Es que... Mi suerte... Tío, lo que he dicho Vaya suerte de mierda que tengo Ay, no Quería bajar tanto Vale, vale Pues una copetita Me van a matar los bots Tío, me van a matar los bots Es que no me lo creo Es que no me lo creo, tío ¡Que van en tanques y todo! ¡Venga! Hasta luego ¿Cómo puedo ser tan mala, tío? ¿Cómo puedo tener esta suerte de mierda? ¿Cómo puedo tener esta suerte de mierda? Tío, tengo que caer donde los bots Digo, no Picos picados, no Que hay algo Claro ¿Dónde voy yo? Pues... ¿Dónde vas botán? Pues nada Voy a huir Porque me van a reventar la cara Entrada complejada ¿De quién? ¿De quién o de qué? Voy a huir A pisos picados Vale, francos Los que ven mis vídeos Odio los francos No sé usarlos Se me dan mal Empezamos bien la partida Huyendo De bot O sea, no caigo en pisos picados Por los bots Y tengo que meterme donde más bot hay Vale, no voy a gastar el botiquín Voy a cobrarme una lechuga Que son buenas para la salud Otra lechuga Y me voy a pegar otra vez a la hoguerita Vale Dentro lo que cabe Las armas que llevo Son las que suelo usar Pero Me falta un arma Que a mí me mola Y ya estamos ready Voy sin escudo Voy sin nada Menos mal Me he subido la vida ahí Con la fogata Eh Ya se están zurrando En pisos picados Voy directo a la muerte Sí Voy directamente a la muerte Por cierto Sigo jugando en Nintendo No he jugado ni en Play Al Fortnite Porque en Play No sé qué pasa Que es como que siempre Tiene que actualizar No entiendo Eso es lo que no entiendo de Play Yo nunca he sido de Play Siempre he sido de De Nintendo Switch Hasta de pequeña Pero ahora que quiero jugar Play Es como que no puedo Vale, vale, vale Literal Ya tengo A ver Este no es mi arma Más guay Yo Desde mi punto de vista Recomiendo más Llevar el No sé cómo se llama Tío Llevar el El Flu-flu Es que no sé cómo se llama El rociador este De De salud Que cualquier botiquín No vendas Que me quedo un pará Vale Me cago en Buenísima Primera kill del vídeo Tío Tío Tío, siempre me tengo que asustar ¿O qué? Es que no lo entiendo No quería decir esto Porque No sé si lo voy a subir Pero hay un 90% De probabilidades Yo soy una persona Super cobarde Que me asusto Con todo Pues hay un 90% De posibilidades Que traiga el canal De Last of Us Nunca lo he jugado Lo he intentado jugar 5 minutos Y a los 5 minutos Ya Me he muerto de miedo A ver, de miedo no Pero a mí que me asusté No me mola O sea, la tensión Miedo Me han dicho que no da Lo que pasa que Es muchísima tensión Se está llegando fuera Tío Es que tiene un tanque Voy directamente Quiero meterme en la pelea Pero quiero que suelten el tanque Vale A esa la mato yo Oye Oye, ya me mata a mí Una de dos ¿Qué preferís? ¿Qué aportáis? Vale, no La maté yo Y el del tanque No está, ¿no? El del tanque Sí está Efectivamente Sí está Sí está Aquí está Venga Venga Tío Tienes que ser la tercera kill del vídeo Vale Tercera kill del vídeo Oye, oye Vamos Ni tan mal Quitando los bots del principio Que he tenido que huir Quitando los bots Ni tan mal Vamos, tío Vale Este es el armársel que tengo Voy a romper esto Para curarme Bueno, para curarme Para subirme el escudito Vale Se me hace muy raro Muy, muy, muy raro Jugar a juegos así Con Con mando Es que no No me gusta Para apuntar y todo Es súper raro Vale Aquí tiene que haber uno para hablar A ver si lo puedo contratar Se me buguea, eh Se me buguea mucho Por aquí no creo que esté el cofre Se me buguea muchísimo Vale El cofre tiene que estar Arriba Aquí A esto no lo puedo subir más ¿Dónde está, tío? Más arriba Puede ser, eh Aquí Aquí tiene pinta Esta pared así Esta pared puesta tan rara Era de cofre Aquí tiene que haber uno para hablar Abajo me marca No lo he visto ¡Bueno! Mi arma en azulita Me sirve, me sirve Se están zurrando fuera Quiero ir fuera Pero quiero ver Si puedo contratar No sé quién está en este edificio A lo mejor he hablado con él Y se me ha olvidado ¿Conociéndome? Seguro Vale ¡Al tomate! El bombona de escudo Me parece brutal Brutal Lo que pasa que no Bueno, voy a tomar esto Lo que pasa que no me renta llevarlo Porque si estás escondida Vale guay Porque de ahí mientras te vas subiendo el escudo Te vas subiendo la vida Te vas subiendo todo Pero si no No me mola Tendrían que hacer como Como el fluflux Del No sé hablar Del de la vida Como el que llevo puesto Así tendrían que hacerlo de escudos, tío Pero bueno No tardas mucho en Tomarte un mini Antes oía disparos Quiero otra kill Vale, si no me estampo mejor Vale, en el 120 están disparando Quiero abrir este cofre Quiero ir a full Eso se llama bot Muy bien Pues allí no voy Tío, es que no sé Qué me pasa con los botes Que me revientan Soy malísima Joder, estaba yendo a mis pasos Y pensaba que era alguien Digo que me matan A ver si que hay alguna caja No Vale, por ahí también hay tiros Joder Hecho de menos las rampas Para subir por aquí Ahora tengo que ir por todos los caminos Pero me mola más Que hayan metido lo de sprint Pensi que el personaje No corre tampoco mucho Pero sales ahora de la tormenta Haces así Y como sea Cuesta para abajo Ya está, de locos Vale ¿Dónde? Hacia allí oigo tiros Hacia allí Y ahora ya no disparan Llevo tres kills A ver cuántas consigo Y a ver si gano la partida Ya creo que eso sería Pedir mucho Porque seguro que va algún cerdo Con tanque Y ya me ha muerto Vale, quiero ver esta casa A ver si hay algo guay Que no tiene pinta Que hayan entrado Aunque no creo que haya nada Muy potente Que digamos Cofre aquí Vale, otro de vida Nada Aquí, guay Tiene pinta de estar abajo el cofre Sí Efectivamente Hay mazo de tiros Pero es que luego salgo Y no veo a nadie Es como que el sonido Va después de lo que hago ¿Qué es eso? Una gallina morada ¿Cómo que una gallina morada? ¿Qué dices? Buenísima la gallina Quiero otra Quiero otra Quiero otra Vale, vale, vale Aquí habrá algo Vale, vale, vale Hacia allá hay disparos Ah, la fortaleza Donde vine Venga, ahora sí que voy A partirle la madre A los bots Que antes he tenido que salir Por patas 345 Pero no es aquí Anda Amigo ¿Qué pasa, colega? Vale Tercer kill Por favor Muérete, tío No Te pongo a recargar Vale Eh, pues uso mi armita De la gallina Buenísima, tío Buenísima Quinta kill del vídeo Quinta Ni tan mal, tío Necesito ganar Es que si gano Vale, la escopeta va a mí Buah No, 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 no Me equivoqué Buenísimo, tío Buenísimo La tormenta Me falta ahora El arma que me mola Eh En morado Eh Que se pegan 150 Eh, me están pegando Pero creo que son los bots Buah, es que Huyes, tío Ah, no Pues es una persona Si ahora nos apunta El combate Todo el odio Si, ahora huyes, ¿no? Ahora huyes, ¿no? Me comentan Me comentan que eres una cobarde Mira que no te estoy dando Con mis armas moradas Uf, me va a hacer el lío Me va a hacer el lío Pues no Ha sido un poco tonta, tía Y si me hubieran dado Que fuera esa bala Seis kills, tío Seis Y esto Buenísimo Buenísimo Mira que empecé como el culo La partida Pero vamos Buenísimo, tío Seis kills Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale, necesito ganar Necesito que No vayan con tanque Solo pido Que no vayan con tanque Era hacia el 120 Donde estaban los tiros Perdón Hoy en la tormenta No voy a ir para allí Me quedan 15 segundos Mira ahí Siguiente presa, tío Siguiente presa, tío Siguiente presa, tío ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué huyen tanto, tío? Huyen demasiado, eh Desde que no se puede construir Huyen todo el rato Buenísima Siete kills Siete kills, chavales Siete kills Vale, 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 vale Esta vez sí me está dando suerte De grabar Hacia el 210 Hacia allí Venga Conseguiré las 10 kills ¿Cómo conseguiré las 10 kills? Me vuelvo loca 110 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Te han dado, tío Te han dado Qué pena Buenísima Este es bueno 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 Guau, están con francos No Vale, vale Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto ya Te he visto ya ¿Veis? Por eso me mola este Por eso me mola este Para curarme Pero qué te pasa, tío Qué te pasa con un franco De verdad Que hay que ser cerdo Hay que ser cerdo Para estar con un puto franco No, he quedado cinco No, tío Pintaba una partida buenísima Pintaba una partida buenísima Estadísticas Nueve kills Nueve kills, gente Ay, no Esta tendría que haber sido la No, preparaos No Esta tendría que haber sido la kill 10, tío Ay, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Estaba pintando una partida Buenísima, eh Buenísima Yo es que hacía mucho Que no tenía una partida Así de buena Pero De loco, chaval He matado nueve En verdad me ha reventado Ese Porque me habían dado Los otros Llego a haber tenido El escudo al máximo Y te digo yo que no me mata Pero bueno Eh Buenísima la partida Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que les haya gustado Si es así dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito